Desde muy lejos he venido, guiada por la clara luna. Desde muy lejos he venido, guiada por la clara luna. Una estrellita me decía que celebrabas tu salto. Una estrellita me decía que celebrabas tu salto. Hoy tus amigos te visitan, pues será el día de tu salto. Hoy tus familias te visitan, pues será el día de tu salto. Solo te canto esta canción como regalo por tu natal. Solo te canto esta canción como regalo por tu natal. ¡Feliz cumpleaños! Con soledad, con más chaves, con cariño. Que viva y que beba la cumpleaños. Hoy tus amigos te visitan, pues será el día de tu salto. Hoy tu familia te visitan, pues será el día de tu salto. Hoy tus amigos te visitan, pues será el día de tu salto. Hoy tus familias te visitan, pues será el día de tu salto. Hoy tus familias te visitan, pues será el día de tu salto. . Hoy tus Para mí, los niños, que la fiesta se llama Eso sí Vamos, soledad, fuma, chaves Muchas felicidades, preciosas Baila, 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 goza, goza, goza Así, así Eso sí 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 Y dice Eso sí 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 Gracias por ver el video.